Ortega fetida o Lamium maculatum, llamada también chupamieles, muy abundante en los bordes de caminos. Es una planta astringente, expectorante, reguladora hormonal, remineralizante, antidiarreica y antiulferosa. También resaltan sus propiedades diuréticas, aprovechables en los cálculos renales o en los edemas. Se ha usado en las diarreas, en catarros, bronquitis, dolores menstruales y para estimular la leche materna.